La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes como no. Al sur de Caracas, específicamente en el municipio Libertador, se encuentra el valle. Una de las parroquias caraqueñas más conocidas. En este sector popular, día a día se vive con un gran índice de inseguridad. Es por eso que el día de hoy nos trasladamos al valle para ver qué piensan sus habitantes acerca de la inseguridad que está presente hoy en Venezuela. La inseguridad, coño, eso no es aquí nada más, eso es en toda Venezuela. De lo peor, uno no se puede descuidar porque todos te llevan el termo, te llevan la cartera, lo que habían mal puesto por ahí. Hay demasiada inseguridad aquí. Lo peor. Los oficiales de policía lo que hacen es puro matraquear a los huevones. La seguridad acá es algo patético. Han atracado las camionetas, siempre la inseguridad en las camionetas, todo eso. Desastrosa. Aquí, este de terror, son demasiado los delincuentes que la misma policía. ¿Tú conoces la OLP? ¿Organización de qué? ¿Organización de Liberación del Pueblo? Las nuevas que sacaron ahorita. No, esos bichos. No, no conozco nada de lo que saque esa basura. ¿Tú conoces la OLP? No. ¿Usted conoce la OLP? Sí. ¿Qué opinión le merece eso? Eso no tiene ningún resultado. No, en esa zona de paz, ahí no hay ninguna paz, mi compadre. Se toma su caña, fabrica su orgía, la gente le teme. Pedirle a los cuerpos del Estado que hagan algo es como nulo ya. Siempre van a hacer lo mismo, nada. Que hay un gobierno que controle eso, pues, un gobierno serio. Bueno, primero que todo, tener que combinar la economía, porque todo está pasando por el control que hay, porque imagínense, las cosas acá son más caras y todo, ya una moto costaba antes 20, 30, y estar atando 200 mil bolos, aparte que no se les consigue el repuesto, y eso es lo que insigue a poder, este, ¿me entiendes? Y por eso es lo que pasa en este país. La policía es chico, debe subir a los barrios. Colocar policías que de verdad quieran trabajar, porque tú le dices que por allá están robando a alguien, ni se mueven ni siquiera de dónde están. Que se ocupe más del país y no está peleando con la oposición, y haciendo de la guerra y la vida imposible de la oposición, eso es lo único que ellos saben hacer. Mujen un cambio en el país, ¿qué vamos a hacer, pues? Si lo vemos al puesto... El cambio está en nuestras manos. Vamos todos por ese cambio este 6 de diciembre.